¿Por qué tan manco? Mira esto, mira esto Haz un 360 Porque ya ningún juego me corre Me corre en Minecraft ¿Sabes? Me acuerdo de ese momento Cuando a ti no te corría nada Literalmente nada A él lo dijiste Si a la final Pasó un tiempo No mucho Y te corría todo Ah, pues A recargarlo Que fueron 40 años Bueno, usted coge ese cofre Que ya lo vas a coger En cero coma Y me saltó Se viene el derp Me saltó otro equipo ¿Quién de ganar? No, no el derp Mierda, tampoco aquí Allá abajo Cagamos Como son los cobres P2B Ah, sí, eso es verdad A ver, pero es capaz de llegar Sí, llegó, llegó Vamos al equipo negro Ok, eso es racista Solo sigo la lógica De los huevos de tierra A eso se le llama estrategia Maldito Ok, me está costando subir Perdónenme Ah, ok Creo que se dieron cuenta Que estamos aquí ¿Dónde están? Encerrados Tengo pico Separa el lava Eh, no tengo lava A ver, yo miro en este cofre Verga Espere, espere Le hacemos la 360 Mira, mira Hola Está construyendo para abajo ¿Dónde estás? Acaba Míralo Están haciendo todo lo imposible para bajar Aunque la lava no llegó a la final Están intentando bordearla La verdad no llegó porque la atafaron Oh, shit Ok, casi me mató Como cuando llegué al final digo casi me mató Ok, ¿qué hacemos? A ver ¿Vamos a la final o vamos por ellos? No, es muy arriesgado ir por ellos en estos momentos Así que retirada Hay que empezar con la cabeza de arriba Sí, ya lo sé Y no me juzguen Mira esto, mira esto, mira esto Lo aprendí bien No, no, no No, no No, no 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 No